Invitando a las huestes a atacar, ¡Tirolerco! ¡Gol! ¡Lazo! ¡Luis Ma! ¡Con la zurda! ¡Gol! ¡Lazo! ¡Venezolano! ¡Gol! Medio gol del arquero. El reto de Garante pon хí. Es el lateral fue Gabriel el hombre que detenió el arco el atrevistico de la obra lateral del tiderón de Guńana a F Penny. Está en un Unicall. Durante todo el partido